Saludos, aquí Giovanni Hidalgo, para exhortarle a que vayan al concierto, homenaje que le estoy brindando tributos al maestro Tito Puente, Giovanni Hidalgo Tribute to the King. 22 de abril en el anfiteatro Tito Puente, a las 8 de la noche pueden ir a PRTickets.com y esta idea viene ya de varios años, desde el 96 y después del 2000 ya hablé con Tito antes de que falleciera y él me dio el permiso para esto, yo se lo pedí para hacerle no uno, hacerle tres volúmenes de Tribute to the King para él su música, yo escogiendo los números también pues tengo a David Cuba, tengo a Joe Madera, tengo Humberto Ramírez apoyándome todos para tocar la música del gran maestro de ese genio musical puertorriqueño Ernesto Antonio Puente Ortiz, mejor conocido como Tito Puente, gran maestro de todos nosotros, gran maestro que puso la salsa, que puso el mambo, el mambo jazz también, en un pedestal increíble donde se seguirá escuchando su música, donde se será siempre recordado tremendísimamente como nuestro padre, él fue quien abrió la puerta para nosotros los percusionistas, de grabar percusión sola, timbalet, bongo, conga, bajo, fue Tito Puente y cuando saqué el disco Puente In Percussion, después Top Percussion y después Tambó. Con esto pues es un gran honor del cual trabajé con él mucho, me dio oportunidad de estar con él y es un grato honor celebrar este tributo, el cual tengo un team espectacular, gracias también al señor Yamil Joglar, gracias al señor Chamo, Joey Mercado, Vicky Luz Campos, Millo Torres, tengo también un personal exquisito que me ayudan, han venido aquí para apoyarnos, hacer todo esto aquí en Puerto Rico, donde venimos todos nosotros, mi seguridad del señor Carlos Tirado, tengo una gran persona, una señora que es como mi hija, es la hija de Mickey Hart, Raya Hart, que también me apoyan, como en New Jersey, el señor Chris DeBurch, pero aquí en Puerto Rico los primeros que he mencionado son los que me han apoyado en este evento para hacerlo realidad. ¡Tribute to the King, Giovanni Hidalgo, en el anfiteatro Tito Puente a las 8 de la noche el 22 de abril! Y ya pueden ir a PRTickets.com y también ya el disco se les hace un mes y lo pueden conseguir en todas las plataformas, Spotify, iTunes, etc. Y espero que se lo disfruten y esta idea es para el maestro, ya brindamos este primer volumen, vuelvo y repito, espero que lo disfruten, no es solamente musical, es bien espiritual, aritmático, bien evolutivo y bien smooth. Ahí hay un linaje, hay una sistemática increíble, ok, hay un desglose de amor, de ritmo, con mucha lealtad, hecho bien, holgadamente, con una disciplina increíble, con mucha fe, y eso es lo que es. Yo voy a dar algo, Trivia to the King, que lo disfruten y que vayan al anfiteatro Tito Puente el día 22 de abril, sábado a las 8 de la noche comenzamos y pueden ir a PRTickets.com, a conseguir sus tickets y cuando deseen, a la hora que deseen, pueden ir a todas las plataformas y que bajen, yo voy a dar algo, Trivia to the King, que lo disfruten y un beso a todo Puerto Rico. Y quiero hacerle saber también que tengo grandes músicos y artistas aquí en Puerto Rico, donde tengo al señor gran arreglista, escritor, compositor, el señor José Madera, al señor Johnny Dandy Rodríguez, a Anthony Carrillo, David Rosado Cuba, Ramón Vázquez, Richard Trinidad, Toñito Vázquez, Reinaldo Jorge, Humberto Ramírez, Roberto Teixeira, Gabriel Duprey, Tengo a Noel Rosado, Rico Walker, Juan Torres, un elenco increíble. Tengo en los saxofones a Fubrito Ríos, Frankie Pérez y Víctor Román. Y un servidor, Joan Hidalgo, para tocarles para todos ustedes y que lo disfruten inmensamente, que para eso venimos a tocarles a todos ustedes con amor, respeto y lealtad. Y los números, que son de varios discos famosísimos de Puente. Ahí tengo números como, Trello el Coco Seco, Jim Baraco, Cuyi, Caonao, Rezo a Yemayá, Aguanile, Tengo Four Big Chacha, Tengo Mambo Zucca, Tengo Ocho Che, Havana After Dark y El Escogido. Tengo un timbal solo dedicado para ese gran maestro, el cual él nos guió y todavía seguirá guiándonos por el sendero que es. Y es buena música para que la disfruten con mucho amor. Y después de eso, para cerrar con broche de oro, yo quiero hacerle para ustedes un número que se llama Bambo Verland. Y cuando den la ñapa, yo quiero hacerle para los rumberos. Y eso es lo que va para todos ustedes. Y los espero para que vayan. Nos vemos el 22 de abril, sábado, en el anfiteatro Tito Puente a las 8 de la noche. Giovanni Hidalgo, Tribute to the King. Los espero con amor. Un placer. ¡Suscríbete al canal!